A una de mi confianza me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo guapo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy igual puto y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo bugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo bugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se la pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, el que me ensorreta y con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro, me la tiro el lente, me tiro a la tuña, con ella se aprende No sé si me entiendes que soy un puto, no me comprendes, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo, pa' que concesionen y me dejen el culo Abo que se dejen del novio fatulo y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy con otra nena La acabo llorar, me hacen una escena, pero hablando claro a mi no me da pena Una le di confianza, me enamoro de tu juego caí La segunda vino por lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí La segunda vino por lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!